El edificio se cae Seguro que los imbéciles que la construyeron usaron la palabra a prueba de tontos ¿Cómo te acercas, eh, nena? Ya te gusta, eh ¿Me recuerdas a Tomb Raider y llevas casi la misma camiseta? ¿Pero qué les pasa a estos artistas? Se han visto la nave. Intentan llegar primero Bien. Así tendremos algo para distraerlos No le doy, eh. Quiere morir, eh. Oh, mierda Uy, no sé. Me he equivocado el botón. ¡Ah! Me he equivocado el botón A ver, ven aquí y deja de lanzar. Deja de lanzar esas tiras. ¿Te parece gracioso? Me he equivocado el botón. ¡Toma! ¡Esto es gracioso! ¡Ya! ¡O sea, la ha arrojado! ¡Ya! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Que no me creo que te haya arrojado, chaval. No me lo creo ¡Pisa bien el freno, Magdaleno! ¡Estos ya se están avisando! ¡Voto por dejarlos! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no se oye! ¡Muerto, cabrón! ¡Ah! ¡Pisa bien el sol! ¡Muerto, cabrón! ¡Ok! ¡Ay, qué poca duda! ¡A la diversión! Por aquí Ah, vale, que no, joder, no lo he visto Estaba tan oscuro No sé qué son estas cosas, pero sí Los llevo viendo hasta hace un momento y no sé lo que es ¿Ves? ¿Ves? ¡Ah! ¡Toma! Joder, que brato ¿Hay una atrás? ¿Me dejo una atrás? ¡No jodas! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Muérete! ¡Miro! ¡Pero muérete, capullo! O sea, ¿me hacéis el favor de dispararle un rato? No podemos atravesar la armadura A ver si esto te gusta A ver ahora Por el culo, por el culo Mira, 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 mira Espera, ¿me doy esto? ¡Ah! Disparo por detrás Venga, cárgalo Voy a comprar cosas porque igual me quedo sin munición Esto ya me quedo sin munición, la verdad Es que el taladro es la hostia, ¿eh? Son muy pocas malas Es la hostia ¿Veis por aquí, no? Sí, es que no veo el camino Está también el escenario hecho que no veo el camino Bueno, chaval Pedazo de guerra que tienen aquí Me cago en la vida ¿Qué? ¿Ha fallado el tiro? Me matan No sé si viene ahí a dar un minuto Eh, ¿cómo es que está fallando el taladro tanto ahora? Disparale más balas Ha costado matar a este, ¿eh? A ver, venga No me toques los huevos y muérete Por donde, por arriba seguro ¡Sí! ¡Hala! ¡Eh! Parece gracioso dejarme a mí así en blanco ¡Yuuu! ¡Mírale, mírale como suba ahí! Vale, a ver Ahora hay que bajar, poca Hay, hay alguno por ahí que le está Que yo le estoy tocando los huevos Está tocando los huevos No viene No puedo avanzar Objetivos Alcanzar Mierda Separémonos Yo por abajo Vosotros por arriba Ahorraremos sorpresas Voy contigo Ah, sé que yo por arriba No necesito Te debo mi vida Déjame combatir contigo Vale, de acuerdo Dejad de tiraros los trastos Tenemos visita Vale Vamos por ahora Oh, no te mierda No tengo la... No tengo la franco, chavales Sí vendría bien la franco Bueno, si llega la esta Perfecto ¡Oh! Sí, ya los veo ¡Feliz cumpleaños, difuntos! ¡Pam! ¿Eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Alguno me ha golpeado por atrás! Digo yo Este filipollas de aquí No está dando muchas balas La verdad que es Es una burrada Las balas que se gastan aquí Ya ¡Sí! Mira una botella No voy a beber porque ahora en un momento como este Beber tiene un poco de tela Venga gordo Mira como ha fallado Increíble Increíble Cuando fallas la hoja No lo entiendo No lo entiendo, la verdad Sí, sí No lo jures Venga Os mando uno Os mando uno Dispara la mochila Ah, que hay uno abajo Hostia, que viene Ahí dos A ver Más El último Cuando gusten señoritas, pasen y vean Gracias La trisca se está poniendo tonta ¿Ya puedo bajar? ¿Por aquí? ¿Por donde abajo? ¿Aquí? Ah, por lo que es No Ah, vale, muchas gracias Es que a mí no hay enemigos Es un poco cabrón Parate ahí un poco Parate Me cago en la hostia Hola chicos Hola chicas Ya estamos aquí Hay una cámara justo al lado Nos llevará al puerto espacial Aquí, ¿no? Ah, no, saltar Como que saltar es este botón ahora Vale, no tengo bala ¿Qué está listo? Oh, que lo veo Perfecto Esto ha salido A pedir de mi jao No sé qué está pasando Voy a morir Lo más seguro es que me vayan a matar Porque no estoy viendo lo que está pasando Pero vale Porque como que está bien Sube 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 que te matas Este de aquí Está tocando un poco los huevos Me queso un poquito Un poquito mucho ¿Ya? Hostia Hostia Otro, otro 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 Oye Y mis compañeros Pueden hacer algo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis compañeros? Estoy recibiendo yo Todos los balazos Qué deseas Si te mueras Si te mueras Es que tío De verdad O sea Mis compañeros Qué O sea Ahí me han rodeado La hostia Pero la hostia me han rodeado ahí No me parece nada justo Pero nada justo, la verdad Venga Es que encima no tengo balas Mira, voy a matar a los de arriba Que me están tocando las putas pelotas ya Mierda Estoy drogado No veo nada No veo nada Esto, porra Vamos por ahí Hostia Menos mal que rechego su empresa Disparale más balas Ahora que mamones de mierda ¿Qué pasa? Yo también sé insultar Yo también sé insultar Y ser la hostia Me mataron Me mataron No sé No sé lo que hacen mis amigos La verdad que mis compañeros son un poco mierda Son un poco mierda La verdad A ver, yo lo supongo Porque no están haciendo una mierda Están ahí Para nada Espero que no la puse Ya lo veo Los de arriba La verdad Me están tocando un poco Lo que es la moral No, lo siguiente Está que se ha muerto ¿No te ha aguado la fiesta? Venga, te juro ya, joder, pero morete, asco, tío, asco, tío, asco. Mierda, va a salir el otro, uno, mira, justo, uiga, le doy, le doy al, mira, no te digo, oh, mierda. Cuántos salvajes quedan por aquí. Digo yo, que Justi va a aparecer. Justi va a aparecer cuando más lo iba a necesitar. Jodete ahí. Oh, qué bueno, otra de estas. O sea, aquí hay la hostia de tíos, de villanos. ¿Ya no? Supongo que ya. Ah, oye, oye. Ya, ¿no? Por fin, macho. Elisa, hay asalto que acabas de dar de un sitio a otro. Venga. ¿Verdad? ¿Pero qué es esto? Equipajes. Las maletas de los turistas que no pudieron escapar. Hay un montón de maletas. ¿Verdad? ¡Yuu! Estamos cerca al final, ya ni me acuerdo si estamos cerca al final. ¿Qué hago yo aquí? Ah, vale. La que... No puedo, no puedo. No puedo. ¿No puedo? No me deja. No me deja. No puedo. Ay, Dios mío. La persona detectada, qué bueno. Ah, vale. Aquí tengo que saltar. Coca-Cola. Bueno, espera. Siloupart. Siloupart. Para toda la familia. El código está escondido en... ¿Cómo era? Está escrito en... No, no, no. ¿Cómo era? ¿Cómo era? La nave está en órbita baja. Intenta aterrizar. Tenemos dos minutos rápido. ¿No se queda un arroz? ¿No se queda una botella? ¡Ostras, Kemi! Hay tiempo. No, no. ¡Paz! Hay tiempo. ¡Ostras! No sé cómo he hecho esto. Hay tiempo y no pienso... ¡No pienso detenerme! Pero, ¿quieres? Ah, no. La verdad es que la puntería de este tío... Sí que... Yo creo que varía un poco, ¿eh? Varía un poquito. ¡Cuidado con el fuego cruzado! ¡Somos un blanco Fati! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Habéis oído eso? ¡Reductores de gravedad en ignición! ¡Se van sin nosotros! ¿A dónde, a dónde? ¡La rampa está bajada! ¡Lo conseguiremos! ¡Ahhh! Tiene que pasar esto, ¿está? ¡Vamos, Grey! ¡Grey! ¡Dios, dios, qué segundo! ¡Vamos, la nave se marcha! ¡Vamos, contigo! ¡Agarra la rampa! ¡Tira de ella! ¡Dios felices! Vale, se supone que tendría que pasar eso. No lo sé, la verdad. Me ha pillado todo, vamos. Imprevisto. Capos, ¿quién? A matar al jodido Serrano. A ver, Trisca. Una puerta. No te apures. Final Echo tiene códigos para hackear toda tecnología confederada. Veo la cubierta. Vale, nos daremos prisa. Escondidos. ¡Papín, juego! ¡Y nos vieron! ¡Sorpresa, nenes! ¿Quiénes son estos? Son las tropas de Heavy Echo. El ejército secreto de Serrano. ¡Son duros estos cabrones! ¡Sí que lo son! Gracias. ¿Es a mí? Ayudé a diseñarlos. ¡Ah! Que no son... ¡Hostias! Que no son personas. La putería a veces le va por el orto. No sé por qué. Esto tiene lo mismo que yo. Vale, este me mata. ¿Quieres ver el tiro que no me ha matado? ¿Quieres ver el tiro que no me ha matado? Este es el tiro que no me ha matado. ¡Qué trajo! ¡Coño! ¡Coño! Matan, están todo el rato en el puto medio No ayudáis, no ayudáis en estos últimos capítulos No estáis ayudando nada Estáis todo el rato en el puto medio En el puto medio de la puerta Una puerta No te apures FinalEco tiene códigos para hackear toda tecnología confederada Veo la cubierta Vale, nos daremos presa Escondidos ¡Y nos vieron! ¡Pero dale! ¡Me cago en...! ¡Dios! Está poniendo nervioso ya Entre que Nishi está dándome por saco Porque... ¿Te gusta esto? Sí, de verdad, te gusta Tío, Nishi, por favor Deja de ponerte en el jodeo medio Porque... No ayudas No ayudas Eso es lo que tiene que haber hecho ¡No valéis para nada! ¿Pero qué tenemos aquí? Tres polifontes muy atontados Me alegro de que hayáis podido venir Así me daré el gusto de ver... ¡Ya estás en el medio! Tres polifontes muy atontados Y también viola vuestros cadáveres ¡Normiré como uno! ¿Quién me ha disparado? ¿Qué me ha disparado? Por una vez que matas a uno Por una vez, ¿eh? Y tengo que ir yo a disparar ¡Toma esto! ¡Mira dónde se esconden! ¡Libera la carga ahora! ¡Adiós! ¡Atención! ¡Se ha desbloqueado las plumas! ¡Os jodan, hijos de puta! ¡Eficiencia para matar! ¡Me gusta! ¡Uy! Hay uno por ahí ¡Coño! ¡Casi! ¡Casi! Un pesado Pero se interponían entre vosotros y yo Por eso está bien matarlos ¿Verdad que sí? Los códigos no funcionan Estamos encerrados Te dejaré entrar, Tris ¿Quieres sentarte en el regazo de papayito? Olvida ese vegestorio Hay otro camino ¡Ayúdame! ¿Dónde? ¡Ah! A que... A que te cogen Ya verás, ¿eh? Lo estoy viendo Abriré la puerta por el otro lado Te van a coger Seguro Putos conductos Creo que puedo abrir esa puerta Trisca fue a... Liquidará a Sarrano Y no volverá con nosotros Sí, es de esas Tengo que hacer un puente En el terminal El argumento Aquí está fallando un poco Porque antes... Si te vieras haciendo estas cosas Tienes muñones, ¿no manos? Abrí la puerta ¿Qué tienes que decir? Que abriste la puerta De puta casualidad, suertudo ¿Dónde está Trisca? Ha ido corriendo a buscar a su papi Sarrano ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡He quedado en la cama! ¡Come mierda! Tengo mi botella de whisky Y me estoy tocando la entrepierna Pensando en tu culito ¡Nena! Tela, que no se corta este juego El código eco dicta Que se tome la venganza por su mano Que le den al código eco Esta chica está poseída ¡Eh, espera! ¡Mierda! No la ha matado, ¿no? Es que encima no la mata Oye, esto es tan emoción No, no lo está así Ella ya ha elegido Céntrate en lo nuestro Lo que aguantan, chaval Venga A tomar por saco vosotros también ¡Noooooo! ¡Siii! ¡Seguid! No os va a gustar Lo que vais a ver ¡Uff! ¡Tatán! Aquí tenemos El escuadrón de élite Heavy Echo Nacido de los jeces Del físico Satan ¡Ah, sí! Hora de matar Ahora sí, ¿no? Ahora que Ahora que yo soy el que mando Sois todos una mierda Que os cagáis Porque yo mando Tengo la ametralladora Que es la que manda No Algunos que Y si nos están a matando ¡Uff! Es una ametralleta también ¡Guay! ¡No! Estamos acercándonos al final Porque esto está jodido Estoy muriendo mucho Estoy un patado Estoy perdiendo reflejos No, tampoco he dormido esta noche Sois una mierda Los dos Seguid No os va a gustar Lo que vais a ver ¿Eso? ¡Tatán! Aquí tenemos El escuadrón de élite Heavy Echo Nacido del objeto Del mismísimo Satan No sé cómo Me han quitado Toda esa vida De verdad Easy O sea Los compañeros Al final del juego No hacen nada Antes hacían más Y ahora no están haciendo nada Algunos por detrás Seguro Seguro que es alguno por detrás Si es que No lo dudo No lo dudo Easy viene detrás mío Pero seguro que es uno por detrás Sois una mierda Los dos Seguid No os va a gustar Lo que vais a ver ¡Tatán! Aquí tenemos El escuadrón de élite Heavy Echo Nacido del objeto Del mismísimo Satan ¡Cuidado con el arma! No jodas Si haces algo útil Útil Me viene de lujo Ni chico Si no voy a tratar Por cucho Por cucho Por cucho Por cucho Si hasta lo puedo Tengo que estar cansado Como para que encima No me salgan las palabras No digo yo Que hay uno por detrás Digo yo El tonto El tonto de los cojones No ayuda a una mierda ¿Eh? Que no ayuda a una mierda Chaval Una mierda Tengo que ayuda Gastado Bien Ahora que está Un poquito al menos Te dejo a ti Ese de atrás ¿Eh? Y si Ya puedes hacer algo productivo Con tu vida Y no le mata Y no le mata Y no le mata Son Son Vamos Este es el escondite De serrano Están Haquearé la puerta Que no sirve en pena Tenta no volver a electrocutarte otra vez Inútil No Ya leí el código de la anterior Cúbreme mientras lo introduzco Mierda Está descubierto Con mi arsenal al completo Pero no mires Dispara Dispara Esos salvajes murieron con dureza Como lobos heridos acorralados Eran sucios Ruidosos Y también apestaban Y yo los quería Eso era de Douglas MacArthur Un soldado de los de verdad Ya no hay de estos Ah hola muñeca Como me coño ¿Ya? Nos atacan por la derecha Por la derecha ¿Pero cómo van a aparecer por aquí? Pero aquí no hay fuerza Bueno está esa Pero está cerrada ya No te des prisa tío Tómate tu tiempo Es un proceso complicado Mierda Justo voy a disparar Y Ven aquí ¿Ya? Perfecto Y también Heavy Echo Somos un gran equipo Estos payasos No son tan buenos Como Dedeco Perfecto Oh dios mío Tú vuelves a perder Grey La dama juega Y gana Mataste A mi padre Siempre quise joderte Y ahora vienes a joderme Después de todo Lo que hice Mataste tú A mi padre Desde luego No dispares mi clavelito No quieres saber Quien recibió la orden de hacerlo Quien apretó el gatillo de verdad Eso será gratis De Deco El primero de la clase Ese cabrón Ese de ahí El mismo que mató a mi gente Y a los de tu escuadrón Final Echo Fuiste Tú 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 Fue él No yo Vale no Esperad Creo que Aquí hay un bus De los buenos Y supuestamente Están hablando Pero Pero la cine Parad Pensad Esto es lo que Serrano quiere Os está manipulando Yo manipulando Pero si aún no he empezado Corred Estoy Perdiendo el control Así es Ahora sí que he empezado Lo siento Grey No soy yo Me está forzando A matarte Asfixia a ese mamón No Ve, ve, ve Dale la garganta Muerto en manos De su mejor amigo Es un sueño Eres más hombre Qué máquina Puedes tomar El control Sé que puedes hacerlo No No puedo No puedo parar No Me hagas hacerlo No Te hago Responsable De acuerdo Grey Será por última vez Pero qué coño Puto mono necio Haz lo que papi ordena Pagarás por lo que nos has hecho Chavalote Morirás de la misma forma Que un cerdito hucha Nos desviaste Él era un héroe de guerra Y lo usaste para matar inocentes Mierda Voy a daros un poco de trabajo Desagradecidos Y siento mucho Que no estuviera acorde Con vuestra moral Remilgada madre Superiora ¡Y sí! Ahí lo llevas tronco Ya decía yo Que no valía Una puta mierda Ese chico No querías acabar así ¿No? No te mereces Ni unas últimas palabras Eres un sucio saco Leboñigas ¡Eh! ¡No! ¡Issil! ¡Issil! ¡Aguanta! Acaba con él Por De Deco Te acabaste sin balas Joder Hay mejores formas De despellejar Ahora venga Yo me voy a dejar Claro Tío venga Grey Que mira tus brazos Chaval Que solida Hay una pistola Ahí al lado ¡Oh my eye! Bye Ya no te puedes Esconder más He llegado hasta aquí Y lo he perdido todo Ya verás Sarano Voy a acabar Contigo Ven aquí chaval Bueno En teoría No le ha clavado en el corazón Lo tiene en el otro lado Tú Sigues sin valer Una mierda Mientras estés muerto No me importa mi valor Trisca ¿Estás bien, nena? Tengo que sacarte de aquí Está Está Sarano No sé yo Lo has dejado bastante bien Por todas las familias Que ha destruido Por todos los inocentes Que me hizo matar Sé Que te manipuló Grey Lo sé No tienes la culpa No tienes No tienes ¿Qué edad? ¿Qué edad? Si te salió Olvido Espero que os sirva de recuerdo Mientras os Evidísse No 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 sabía que los piratas espaciales tuvieran tantas vidas Sobrevivir a otro choque, a otra caída, a otro fracaso Grey, siento lo de Issy Yo... El único amigo que tenía Y lo matan Como a los demás Será, hijoputa Sí, es totalmente cierto Directamente en la boca del lo... ¡Suscríbete al canal!